Tenemos cámara nueva, cámara nueva Hoy sí, hoy sí, fórmense, fórmense Fórmense Fórmense, fórmense ¡Las chiporras! ¡Las chiporras! Espérense, espérense Fórmense, fórmense, fórmense ¡Protesto, Messi! ¡A la de aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más despacio, chicos! ¡Más despacio! ¡Más despacio! ¡Ah, sí, hombre! ¡Que le ponga ahí! ¡Ahí, quédate con ella! ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Dale atrás, más atrás! ¡Va para atrás! ¡Venga, seguí! ¡Seguí con ella! ¡Vámonos, chicos! ¡Sombre el ejercito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con estilo, chicas! ¡Con estilo! ¡Eso, eso, mi amable! ¡Vámonos, chale! ¡Vámonos, chale! ¡Qué apatado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me sonanto! ¡Tienen público arriba! ¡Tienen público arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perov woo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos�, vacías! ¡Vamos! Esa, esa, esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Descanso, descanso, rompan filas, rompan filas Rompan filas Ahí que la aproveche Potasio, 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 potasio Ya estuvo Foto, 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 foto Foto, no me, no me, foto, puro macho Pero foto Foto, 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 foto Gracias Gracias Tenemos, men Tenemos, men Este burro, eh, no escucha, papá Y no habla ¿Ah? ¿Cómo me dijo? Cosada Así, cabal Así Sí Apuraste, diablo Diablo Parada 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 Ah Cuidado ¿Ah? Apuraste Apuraste ¿Que ven? Amor Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ahí está, camarada Ya Perfecto Bendiciones, cuidado, viste Cuidado, cuidado una chica me quería robar allí una chica me jaló porque como? foto 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 dale que va foto 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 ¿es tu? dale que ya se fue otra foto otra foto venga hombre, vengase vengase gracias otra foto otra foto otra foto otra foto ¡Ven! 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 ¿Quieren mirar? No creo que quiera mirar y apusa para el baño ¡Ay Dios mio! ¿Ven! ¡Claro que si! ¿Cómo se llama tu canal? TACACHICO PLUS ¡TACACHICO PLUS! saludos a todos los que nos miran en tacachico plus a las 2 a las 2 para el baño para esperar de mujeres el de hombres de otra onda no sé dónde estará adentro de estar aquí fue la chiquita fila no lo puedo creer pregunte para que la fila y los hombres no sé no me acuerdo me acuerdo pero nosotros metemos que no nos llamen ahí viene Y entonces Yo que ustedes me fueran formando ya No sé Pero para mujeres De hombres es otra No hay fila Obviamente Yoana